Como miembro de la Comisión Permanente Nacional de la Organización Política Nacional Andaluza, quiero hacer pública la participación de nuestra organización en la Semana Internacional por la Libertad del Preso Político Palestino, Ahmad Sadat. Ahmad Sadat lleva 20 años en las cárceles palestinas y en cerdas de castigo, y tiene una condena larga. Ahmad es Secretario General del Frente Popular para la Liberación de Palestina, y es un referente por su lucha y por su entereza dentro del movimiento de los presos palestinos, de los presas y presas palestinas. Y no solo eso, sino que es un referente a nivel mundial, a nivel de la resistencia antiimperialista y anticapitalista. Nosotras, Nación Andaluza, hacemos nuestra, una por una, las palabras que dijo textualmente Ahmad Sadat. La lucha por la liberación nacional del pueblo palestino forma parte de la lucha internacional de los pueblos del mundo por su liberación nacional y social. Y por el fin de la ocupación del colonialismo y del imperialismo. Desde Nación Andaluza exigimos la libertad inmediata de Ahmad Sadat y de los 4.650 presas y presos palestinos que están ahora mismo en las cárceles. Asimismo, reivindicamos que estamos al lado del pueblo palestino de su lucha y de las organizaciones de la resistencia. Andalucía con Palestina, viva la lucha del pueblo palestino. Gracias por ver el pueblo palestino.